Bienvenidos a la gente que ya nos encontramos, a la gente de la gran familia del Jaripeo. Con tristeza lo digo, ¿dónde está nuestra gente del Jaripeo? Somos pocos, pero allá hay muchos, allá están muchos, ¿eh? Ya viene, estamos invitando a hacer nuestro bloque de la familia del Jaripeo. Y aquí viene el camino, aquí lo estamos esperando todavía, la marca es muy larga. Pero vamos a tratar de hacer nuestro bloque de la gran familia del Jaripeo. Le agradezco a todas las páginas que nos hicieron poder apoyarnos, incluyendo esto, que es en defensa, más que nada, de nuestros empleos, de las tradiciones, de los costumbres de nuestro Jaripeo. Le agradezco a la señora Norma Díaz Adriana, que también nos está haciendo por las españolas. Seguimos esperando a más gente del Jaripeo. Estamos aquí presentes en la marcha nacional para defender nuestras tradiciones, que no prohiban las tradiciones de nuestro gran país, el Jaripeo, que venemos representando aquí con los señores, el gran cordobés Juan Manuel Ibarra, que ya está aquí con nosotros. Y todos y toda la gente que le gusta el Jaripeo, los invitamos a que le siga la huella, la página. Que todos somos Jaripeo. ¡Amen! 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 Go! ¡Arriba el huevo y el chispa! ¡Que viva el salipeo! ¡Viva! Aquí andamos en la tercera marcha pacífica en defensa de nuestras tradiciones, fiestas, costumbres, la gran familia del Caribeo presente. ¡Ánimo, ánimo a toda la raza que se está viendo! Nos faltó la gente de la gran familia del Caribeo, por aquí estamos en representación de todos ellos, en defensa de nuestras costumbres, tradiciones y más que nada de nuestros familiares. Exactamente, cuántas y cuántas familias dependemos de esta hermosa tradición que tiene muchísimos años, que es algo increíble, que si usted quiere, pues ahora sí que quitarnos estas tradiciones, mi estimado. Así es, la gran familia del Caribeo nos componemos desde el que venden los chicharrones, desde los que venden los chicharrones, desde los que venden las papas, son ganaderos con más mejoros. El jinete es más humilde, hasta el de más renombre. Todos somos la gran familia del Caribeo. Así mero, y no nada más dependemos personas, sino también el ganado. El ganado, los toros, los ganaderos sacan sus toros para que ellos mismos puedan tener el alimento, para mantenerlos, porque nadie regala el alimento. Claro que no, esto conlleva también a los ayuntos agricultores, afecta a los ayuntos agricultores, a los ayuntos veterinarios. Es una fuente de trabajo inmensa. Es una ruedita que le da vuelta a todo, le da vuelta a mi estimadísimo y amigo gordobés. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Ahí vamos, ahí vamos, ánimo. Música Todos somos Caribeo y por eso estamos presentes aquí en esta marcha. Alimentense, desayunen con frutas de verduras. Defendamos nuestras tradiciones. ¿Qué tal? Aquí andamos en la marcha pacífica, desde luego, en la Ciudad de México, en apoyo a nuestras tradiciones, costumbres, nuestros empleos. Me da gusto que también algunos compañeros, algunos compañeros, los payasos de Jaripeo nos están haciendo los compañeros. ¿Por qué? Porque todos somos la gran familia de Jaripeo. De Tehuacán, Puebla también. Chazuma, Tehuacán, Oaxaca, Orilla, Mixtecas. Aquí andamos. Esto es Jaripeo, esto sigue señores. Música 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 Consuelo bendito de Dios, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. De la sierra morena, chelito lindo, viene bajando, un par de águitos negros, chelito lindo, recontrabando. Ay, 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 canta y no llaves, porque cantando se alegran, chelito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llaves, porque cantando se alegran, chelito lindo, los corazones. Ay, 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 eleno a la la láme, eleno a la la. ¡Gracias! ¡Se ve, se siente! ¡El jaripeo está presente! ¡Gracias! 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 Está grandísimo, grandísimo. Vean. Queridos, todos los que amamos las tradiciones mexicanas unidas, enhorabuena por haber venido desde donde venía cada quien por su gusto, a su gusto, para demostrar que la unión hace la fuerza. Quiero comentarles que hace casi 500 años, en ese edificio donde está la Suprema Corte, que se llamaba la Plaza del Volador, se dio la primer corrida de toros en México. Y queremos los taurinos, los galleros, los charros, todos los que nos dedicamos a los espectáculos, que esta tradición siga, que nos respete nuestros derechos, que sepa que estamos dispuestos a luchar hasta el final. Si alguna persona piensa que por su filosofía no debe haber espectáculos con animales, es muy respetable, pero ellos también nos tienen que respetar. Ellos también tienen que ver que somos millones de mexicanos que tenemos gusto por esto, que tenemos cariño y que queremos a lo que hacemos en México. Si ellos quieren hacer prácticas anglosajonas, invadidas de otros países, pues está bien, pero que no se meta con lo mexicano, que respeten lo que somos, que respeten la civilidad. Y les pedimos a todos en esta plaza pública, delante de este gran lleno, que deben sentirnos muy orgullosos a todos, que nos respeten, que el prohibido prohibir sea una frase que se aplique, que tengamos el valor civil nosotros de demostrárselos con estas manifestaciones, con trabajo, con cariño y con mucho esfuerzo. ¡Enhorabuena a todos! ¡Levantemos la voz muy alta para defender a México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Caurinos unidos jamás serán vencidos! ¡Caurinos unidos jamás serán vencidos! Compañeros presentes y ciudadanos que se acercan a este contingente, que el gobierno nos utilice como moneda de cambio. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, estamos 24-7 detrás de un animal, por un bienestar animal del mismo, no por una mala reforma, una mala legislación llamada bienestar animal. Levante la mano, quien no de ustedes, no sale de vacaciones, no duerme, desatiende a la familia, por dedicarnos día a día en cuerpo y alma a todos y cada uno de los animales que este gobierno quiere prohibir. Porque todas nuestras familias, como la ciudadanía, depende del trabajo y de las funciones que todos y cada uno de ustedes hacen. Porque todos son importantes, no es importante el que está ahí sentado unas cuantas horas y que ahorita agarra fácilmente y dice me voy de vacaciones, ahí dejo una ley que salga porque quiero ganar votos, porque quiero ser moneda de cambio. Yo vengo representando a los pins y a las sumas, a la cetrería mexicana, la cetrería que sacó del peligro de extinción al halcón peregrino, que sacó del peligro de extinción al halcón aplomado, al Harris, a Águila de Colarroja, que gracias a la cetrería se hace un control aviar en aeropuertos. Sabemos que no es bonito tener un animal en cautiverio porque los amamos y quisiéramos que estuviera en libertad, pero ya no hay hábitats para estos animales. Si no hubiera estos animales, el trono de libia, el gallo de combate, las rapaces, los animales de raza pura, ya se habían extinguido porque realmente no regulan la urbanización, ya no hay hábitats. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes y sobre todo por dar su vida, su tiempo y sacrificio por un real bienestar animal. ¡Que viva México y que viva la cetrería mexicana! Ninguna persona produce todo lo que necesita para vivir. Nosotros usamos a los animales porque vivimos con y para ellos. Los que tenemos profesión, trabajar con y para los animales, por su bienestar. Nos ocupamos jornada a jornada. Nosotros no luchamos, trabajamos día a día. No permitamos que ningún candidato, ningún partido político, ningún legislador utilice argumentos sentimentaloides para arrebatarnos nuestra fuente de trabajo. No estamos pidiendo que nos regalen. Nosotros trabajamos, nos bastamos a nosotros mismos. Los animalistas luchan, nosotros trabajamos, nosotros pagamos impuestos que ellos no producen. Somos el sustento de este país. No permitamos que se nos criminalice, no permitamos que se nos satanice. Para hablar de campo hay que haber dejado por lo menos un par de gotas en el campo. Que se pongan las botas, que salgan al campo. Allí está la verdad. No más leyes a partir del corazón. Leyes a partir de la razón. No vamos a permitir que estos malos gestores nos quiten lo nuestro. México es un país de tradiciones, sobre todo un país de libertades. No lo vamos a permitir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos con todos ustedes. Gracias. que abre la mano. 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 que abre la mano.